Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La Organización de Estados Americanos, OEA, ha convocado a una sesión extraordinaria para debatir el retorno de Nicaragua al seno de la Comunidad de Naciones, planteando un diálogo al más alto nivel que podría cambiar el rumbo político del país centroamericano. En un acto sin precedentes, la Misión Permanente de Canadá lidera esta iniciativa, apoyada por una coalición de países decididos a poner fin a la crisis que ha dejado a Nicaragua aislada desde noviembre del 2023. Estados Unidos, Argentina, Chile y otros aliados se unen en un llamado contundente a favor de la democracia representativa y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, las tensiones están al rojo vivo. ¿Se trata de una mano tendida o de una amenaza velada? La sesión, programada para el miércoles a las 10 de la mañana, promete ser un punto de inflexión en la política regional, donde el destino de Nicaragua pende de un hilo entre la reintegración y la posible imposición de más sanciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también será parte clave en este debate, con el objetivo de garantizar que cualquier decisión respete los principios fundamentales de la democracia y el estado de derecho en el país. En un movimiento que ha desatado las alarmas de los expertos en política nicaragüense, el régimen de Daniel Ortega ha sellado un pacto con su aliado Rusia para la construcción de un centro de instrucción policial en Nicaragua. Este acuerdo, que fue tramitado con urgencia por la Asamblea Nacional, ha levantado sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de esta alianza. Según análisis de especialistas, el objetivo oculto es someter a la policía nicaragüense a un modelo de operación ruso, lo que podría resultar en un aumento significativo de la represión y el espionaje en el país. Las declaraciones optimistas de los diputados orteguistas como Filiberto Rodríguez y Iris Montenegro intentan enmascarar la realidad detrás de este acuerdo, asegurando que las capacitaciones rusas fortalecerán el orden interno. Sin embargo, la letra pequeña del acuerdo revela que Rusia tendrá un control absoluto sobre los bienes e instalaciones del centro de instrucción policial, lo que plantea serias dudas sobre la soberanía y la autonomía de Nicaragua en este delicado asunto. Este pacto con Rusia, que sigue la línea de acercamiento del régimen orteguista con potencias autoritarias, pone en riesgo la democracia y los derechos humanos en el país centroamericano, generando preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Luego que el régimen de Daniel Ortega firmara un acuerdo con su aliado de Rusia para construir un centro de instrucción policial en Nicaragua, expertos afirman que el objetivo es para que la policía opere bajo el modelo ruso, incrementando la represión y espionaje en el país. Según el acuerdo suscrito entre Managua y el Kremlin, el 21 de marzo la Asamblea Nacional le dio trámite de urgencia, esto para que supuestamente el Ministerio ruso del interior capacite a la policía de Nicaragua en diferentes áreas. De acuerdo con las declaraciones del deputado orteguista Filiberto Rodríguez, las capacitaciones de Rusia a la policía de Daniel Ortega darán mayor capacidad a la institución policial. Félix Maradiaga aclaró que la relación entre la policía orteguista y la Federación Rusia no es nueva. El preámbulo del acuerdo se toma en el tiempo de describir los antecedentes de esta cooperación. Sin embargo, lo más destacado del acuerdo es que muestra una decisión política de los Ortega Murillo de profundizar la relación en materia de seguridad con Rusia. El turbulento escenario político de Nicaragua se vuelve aún más oscuro con la saga del golpe de Rosario Murillo, que ha desencadenado una serie de caídas en desgracia y conspiraciones dentro del poder judicial. La intervención orquestada por Murillo, respaldada por el presidente Daniel Ortega, ha dejado en ruinas la reputación del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, y ha expuesto los entresijos de poder en torno a Néstor Moncada Lau, asesor clave en seguridad nacional. La sucesión dinástica se ha convertido en una sombra que oscurece la independencia judicial, con la autoproclamación de Aguilar como presidente en funciones de la CSJA y la barrida de magistrados y funcionarios vinculados con él. El asedio de la intervención policial, comandada por figuras como Horacio Rocha y Fidel Moreno, ha transformado la Corte Suprema en un campo de batalla política, donde lealtades y poderes se desmoronan ante los ojos del país. La caza de brujas ha llegado incluso a afectar las aspiraciones de nuevos magistrados propuestos por Aguilar, como Octavio Rochug Andino, quien ahora se encuentra en el limbo judicial, víctima de una lucha de poder despiadada y sin precedentes. El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, y el magistrado de apelaciones Octavio Rochug, cayeron en desgracia como resultado del golpe político ordenado por Rosario Murillo en este poder del Estado. La intervención policial de la Corte, ordenada por Murillo en noviembre pasado, fue ejecutada por el comisionado general en retiro Horacio Rocha y el secretario de organización del Frente Sandinista, Fidel Moreno, desembocando en el desalojo de la presidenta de la Corte, Albalus Ramos, la separación de facto de otros seis magistrados y la barrida de más de mil funcionarios del Poder Judicial. En un principio, Aguilar fue uno de los principales beneficiados con la intervención de Murillo, al punto de autoproclamarse presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia. Con el respaldo de su protector político, Néstor Moncadalau. Rosario Murillo, en un discurso repleto de delirios y revisionismo histórico, ha intentado lavar la sangre derramada por su régimen durante las protestas antigubernamentales de 2018, tildándolas de actos malignos y reivindicando una falsa paz honrosa y gloriosa. Ignorándolas más de 355 vidas cegadas brutalmente, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Murillo se atreve a proclamar que fue la mano de Dios la que guió su régimen hacia la luz y la vitalidad, despreciando a las víctimas y acusando a los que claman justicia de servilismo y enemigos de la humanidad. En un grotesco intento por reescribir la historia y silenciar el sufrimiento del pueblo nicaragüense, Murillo y su títere la Asamblea Nacional han designado el 19 de abril como el Día Nacional de la Paz, una afrenta a la memoria de aquellos que cayeron luchando por la verdadera libertad. Mientras tanto, en un acto de valentía y resistencia, la comunidad nicaragüense en el exilio en Estados Unidos ha proclamado el 18 de abril como el Día de la Libertad, recordando a todos que la lucha por la justicia y la democracia en Nicaragua continúa, a pesar de los intentos desesperados de Murillo y su corte por borrar la verdad. Hoy, primero de abril, celebramos en grande la paz, la paz que Dios nota, la paz por la que luchamos, la paz que reconquistamos frente a la maldad, a la perversión, a los malévolos, frente a la miseria humana. Se alzó la vida, se alzó el espíritu, se alzó la mano de Dios que dijo basta, que dijo basta y que animó, llenó de luz, de vitalidad nuestros corazones para luchar en todos los momentos de nuestra vida y en esos momentos terribles, funestos en particular. El panorama laboral en Nicaragua se tiñe de sombras y preocupaciones alarmantes, con un aumento significativo del desempleo y subempleo en lo que llevamos del año, según cifras del Instituto Nacional de Información y Desarrollo, INIDE. La industria manufacturera, que solía ser un pilar económico del país, ahora es víctima de una oleada de cierres de empresas, provocando una pérdida masiva de empleos. Este drástico incremento en la falta de oportunidades laborales se atribuye directamente a la inestabilidad política y económica generada por la dictadura nicaragüense, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mientras la población enfrenta el desafío de conseguir medios de subsistencia dignos, los gobernantes se enfocan más en reprimir manifestaciones, forzar exilios de ciudadanos críticos y encarcelar a opositores políticos, demostrando así sus verdaderas prioridades. Esta crisis laboral no solo es un reflejo de la incompetencia y desinterés de la dictadura por el bienestar de los nicaragüenses, sino que también es un grito de alerta sobre la urgencia de cambios estructurales y políticas que realmente impulsen el crecimiento económico y la estabilidad laboral en el país. Más de 20.000 trabajadores nicaragüenses perdieron sus empleos en la industria manufacturera en el último año, según cifras oficiales del estatal Banco Central. Y es que al menos siete empresas de ese rubro fueron cerrando paulatinamente entre los años 2022 y 2024. Aunque la entidad estatal no menciona las razones del cierre de estas empresas transnacionales, economistas consideran que podría obedecer a la inestabilidad política y la inseguridad jurídica. En los primeros dos meses de 2024, el desempleo y el subempleo aumentaron según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo. El desempleo creció un 0.5% en relación al año anterior, mientras el subempleo o empleo informal incrementó casi un 2%. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.